Déjame Déjame ¿Para qué recordar lo que fue? ¿Para qué seguir fingiendo Que una llama sigue ardiendo Cuando ya murió tu amor? Déjame Con el tiempo yo te olvidaré En la marcha de la vida La más honda y cruel herida Llega a desaparecer Déjame Quiero estar a solas déjame Me tortura tu presencia Prefiero llorar tu ausencia Dame un beso y luego Déjame Música 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 Con el tiempo yo te olvidaré En la marcha de la vida La más honda y cruel herida Llega a desaparecer Música Música Me tortura tu presencia Me tortura tu presencia Prefiero llorar tu ausencia Dame un beso y luego Déjame Música 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 Música